hola chicos cómo están mi nombre es karen y bienvenidos a mi canal elenas 29 hoy voy a presentar un vídeo acerca de mi experiencia en un salón de belleza que por cierto me costó encontrar porque hoy como siempre soy estoy apurada y nunca me organizo como debo de serlo pero eso ya va a cambiar pero gracias a dios encontré un lugar si bonito que me atendieron muy bien me hicieron un peinado sencillo un maquillaje sencillo y se puede ver la diferencia en mi rostro que se ve un poco más iluminado un poco más bonito espero que les guste el vídeo pero antes no se olviden de suscribirse a mi canal pinchando abajito abajito si abajito está una campanita que dice suscribirse denle clic y ya va a ser suficiente para que puedan ver todos mis vídeos y contenidos que subo sin más palabreo porque no se aburre a todos le paso el vídeo a continuación y Gracias. 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 Gracias.